El informe criminológico El elemento más importante de la peritación criminológica es la realización de la síntesis criminológica Esta síntesis criminológica debe ser plasmada en un documento de interés penitenciario denominado informe criminológico Resulta de interés penitenciario porque se desarrolla en un centro penitenciario y cumple con varias finalidades Una de ellas es establecer un diagnóstico el cual permite conocer el nivel de peligrosidad del interno Esta peligrosidad sirve como parámetro para clasificarlo e indicar cuál es el centro de reclusión más apropiado para él Otra finalidad es establecer un pronóstico el cual indica el grado de probabilidades que el sujeto modifique su comportamiento y lo ajuste a las condiciones sociales de normalidad Además, aporta elementos de relevancia para diseñar el Plan de tratamiento que se ha de implementar en el interno Diseño que se planea por el Consejo Técnico Interdisciplinario El informe criminológico, además, aporta otros elementos al entendimiento del comportamiento violento como la criminogénesis y la criminodinámica sirviendo estos incluso para un cálculo estadístico que indique la prevalencia de estos factores En suma, el informe criminológico tiene la relevancia de mostrar las condiciones criminológicas actuales de un individuo sentenciado aportando a su clasificación y con elementos para realizar un plan de tratamiento individualizado haciendo hincapié no sólo en la prevención de que este sujeto no vuelva a delinquir sino también buscando la prevalencia de ciertos factores para exponerlos y buscar la mejor manera para prevenir su aparición e influencia en el resto de la población ¡Gracias por ver el video!